¡Hola, familias! ¡Hola, chicos! Aquí estamos para seguir aprendiendo en casa. ¿Cómo le vas a decir? Hola, señor Eli. ¿Cómo está usted? Muy bien. Preparada. Me traje el baúl. Ahora lo tengo. Lleno de cosas y de recursos matemáticos. Porque hoy me parece que venimos con grandes desafíos. ¿Cómo estás, Tommy? Muy bien, señor. Muy bien. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno. Señor, veo que han ido de compras ustedes. Sí. Lo que pasa es que, mira, resulta que con la señora Jessy queríamos hacer pasta. Sí. No se piensen que esto no es lo que nos pagamos la señora Jessy. Pero resulta que la señora Jessy y yo tenemos familias numerosas. Entonces, para poder juntarnos tuvimos que comprar tres paquetes de fideos. ¿Sí? Fuimos al supermercado, agarramos los paquetes y nos fuimos para la casa. Entonces, se nos ocurrió hacer una tablita. Esto pasó hace unos 15 días, más o menos. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Nosotros les trajimos unos parecidos. Ceñequísimos para ir al super. ¿Qué nos pusimos? Nos pusimos el barbijo. Perfecto. Sí. Fuimos el día de nuestro documento. Yo, por ejemplo, hoy los lunes, miércoles y viernes. Coincidimos. Por eso fuimos juntas a comprar los fideos. Entonces, fuimos de compras al supermercado. Sí. Nos fuimos al super. Limpiamos todo. Llegamos a la casa. Le pusimos alcoholcito. Limpiamos todo. Y veníamos re felices porque había pasta. Ah, pasta con mucho queso. Entonces, queríamos saber y construimos nuestra tablita de cuánto nos habíamos gastado. Porque habíamos aprendido la proporcionalidad y habíamos estado trabajando con proporcionalidad. Con los vinos, con las etiquetas. Con los toneles. Los toneles. Con todo. Bueno, entonces dijimos, si nosotras compramos un paquete de fideos, nos salió 40 pesos. Claro. En la góndola decía 40 pesos. 40 pesos. Un paquete de fideos. Si llevábamos dos, ¿cuánto nos salía, señor? Y sería dos veces el doble. 80 pesos. Tommy, ¿y cuánto nos salía? Si uno salía 40, ¿cuánto nos salían tres paquetes de fideos? Y señor, puedo multiplicar por tres el 40, pero ¿sabes qué? Voy a hacer de otra manera. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a sumar lo que te salió un paquete más lo que te salió dos paquetes. Uy, acaba de sacar de ese baúl. Muy bien. Como dice la señora Jessy, sacó de ese baúl a lo que estuvimos trabajando antes. Una estrategia. Perfecto. Y con esa estrategia saquemos otra. Si tengo que sacar el del 4. A ver, si Tommy sumó y puedo hacer el doble. Perfecto. Hago el doble. 4 es el doble de 2. Entonces, ¿tengo que hacer el doble de qué número? Y de lo que me salieron dos paquetes de fideos, de 80. O sea, ¿qué sería? 160. 160. Bueno. 160. ¿Sí? Para 5. Ah, pero espera, espera, señor. Estoy más canchera porque también puedo hacer 3 más 1. También puedo hacer 3 más 1. Ya que estamos practicando. Y hago 3 más 1, 4. 120 más 40, 160. Ya lo entendí, Tommy. ¿Sí? Lo tengo casi. Pero totalmente resuelto. Entonces, vamos a hacer rapidito estos dos porque hoy la cosa se viene problemática. ¿Sí? Yo pensé que estaba lo mismo. Para el 5. Lo más fácil. Si comprábamos 5 paquetes de fideos, nos íbamos a gastar 200. Y si comprábamos 6, nos íbamos a gastar 240. Bien. Acá, ¿sí? Hay proporcionalidad. Tommy, ¿a vos te gusta comer fideos? Sí, señor. Me encantan los fideos. ¿Con qué te gustan los fideos? Con tuco y queso. ¡Qué rico! Bien. ¿Y esos que han comprado ustedes? Me encantan. Son mis preferidos. Mmm, qué rico. Me voy a invitar la palabra para que nos entren. Bien, pero ¿qué nos decía, señor? ¿Qué dice ahí? Proporcionalidad. Hay proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si yo compro un paquete, me salen 40 pesos. Todos los paquetes de fideos salen lo mismo. Bien. Si me llevo 2, son 80 y así sucesivamente. Por eso es proporcional. Pero, resulta que yo le voy a dar esto. Saben lo que nos pasó el otro día. Tenga esto. Bueno, resulta que estábamos mirando la revisita y qué señó. ¿Qué vimos? ¿Y qué pasó? Que salimos corriendo como locas. ¡Ay! 3x2. Había oferta, señor. Oferta de 3x2. Y dijimos, vamos a hacer nuestra tabla. Obvio que la compramos un montón de la que tiene fideos para traer y mostrarla a ustedes. Pero se nos ocurrió hacer la tabla igual. Porque yo puedo saber, ¿sí? En esta tabla, qué resultados van. Les voy a advertir algo. No vamos a seguir una regularidad como la otra. A ver, acá nos va a pasar algo y lo vamos a intentar ver todos. Yo quiero ver. Si yo compro un paquete, me sale 40 porque la oferta es de 3x4. 40 pesos un paquete. Dos paquetes me salen 80. 80, igual que la otra vez que fuimos a comprar los dos paquetes. Y 3 paquetes, como está la oferta, me va a salir lo que sale el de 2. ¿Por qué? Porque es una oferta. Porque me llevo 3 paquetes. Pero te cobran 2. Ah, entonces me va a salir 80. 80. Pero me voy a llevar 3. Y te vas a llevar 3. Ah, se repitió. Ahora, si yo quiero llevarme 4 paquetes, voy a tener que pagar la promo de 80 más uno más de 40, que serían 120. Claro, yo no le puedo decir al señor de la caja, no, no, cóbreme uno por uno. No. La promoción y me llevo uno de más. Exacto. Tengo que aprovechar la oferta siempre. Claro. O puedo llevarme la promoción y 2 paquetes de más. Bien. Entonces, yo sé, serían 80 más 2 paquetes, 160. Pero, si yo llevo 2 promociones, que serían 6, también me va a salir 160. Porque estoy llevando 2 promociones de estas. Empiezo a ver números iguales. Empiezan a ver algunos números iguales entre sí en la fila de abajo, pero no en la de arriba. No, no, en la de arriba sigue siendo del 1 al 6, pero acá se repitió acá y acá. O sea, lo que más me convendría, como nos decía recién Tomi, que hay que aprovechar las promociones, sería comprar este y este. Vamos a hacer la flecha al revés. ¿Sí? Porque por lo que compro 2 me llevo 3 y por lo que compro 5 me llevo 6. ¡Guau! ¿Cuánto me ahorro cuando está el 3x2? Sí, me ahorro un montón cuando está el 3x2 en algunas cosas. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Está buenísima la oferta, la vamos a aprovechar. Pero si yo miro las tablas, voy a encontrar algunas cosas que no se respetan. Como, por ejemplo, que en algunos dobles no se corresponde con un doble. Por ejemplo, 4 es el doble de 2, pero 120 no es el doble de 80. ¿Sí? 1 más 2 es 3, pero 40 más 80 no es 80. ¡Ah! ¿Qué quiere decir acá? ¿Que la tabla está mal? No. No está mal la tabla. Nuestra tabla está bien, la oferta era así, era de esa manera, pero lo que sucede es que acá no hay proporcionalidad. Bien. Sí, perfecto. No es que lo hicimos mal, sino que no hay... No es proporcional. ¿Pero por qué? ¿Puede volver a decirlo, señor? Lo puedo volver a decir. ¿Por qué no es proporcional? Porque no aumenta o disminuye de manera proporcional. Como sucedía acá. Como sucedía en el... ¿Sí? Y acá podemos hablar de otro tema que suele pasar. Usted lo debe haber escuchado mucho en las aulas y en algunas cosas. Que a veces dicen que cuando algo es proporcional, a más, más, a menos, menos. ¿Ha escuchado alguna vez eso usted? Bueno. ¿Qué pasa? Acá... Mientras más paquetes... A más, más. A más, más. ¿Sí? Ah... Se cumple eso. ¿Y es proporcional? No. No. Entonces eso no me sirve para caracterizar a la proporcionalidad. Tommy, la anterior corta nos había cerrado con un tema importante con respecto a las magnitudes y a la proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros teníamos el doble, era el doble. Que trabajamos arriba y abajo. Crecían el doble. Sí. Si decíamos la mitad, ambas... Siempre era arriba y abajo. Exactamente. En las dos filas o en ambas magnitudes. Perfecto. ¿De crecimiento proporcional o decrecimiento de crece que disminuye proporcional? ¿Sí? Bien. Estamos entendiendo. Estoy viendo, señor, cómo me sirve la matemática para ir al supermercado, para hacer las compras. Por eso vamos tan felices. Eso es muy importante y ese es uno de los objetivos de seguir aprendiendo en casa y que nos planteamos cuando preparamos estos problemas y estas situaciones. Que verdaderamente vean cómo la matemática nos hace falta, ¿sí? En la vida cotidiana y en todas las cosas que hacemos. Pero yo ahora te voy a hacer una pregunta. A ver, a mí me han dado algo acá. Sí, yo quiero que me ayudes con eso. En la escuela armé una germinación en ciencias naturales. Perfecto. Y para controlar el crecimiento de la planta hice un cuadro donde fui registrando el crecimiento día por día. Bien. O sea que vos tenías que hacer una tarea con una plantita, tenías que poner una semillita y tenías que ver cuánto crecía. Claro. Tenía que ir midiendo cuánto crecía la plantita. No puse todos los días, puse algunos días para no me estar midiendo todo el tiempo. Perfecto, Tommy. Perfecto. Pero has elegido, esa es mi tabla. Has elegido justamente números que justamente los encontramos en la tabla del 3. ¿Sí? 3, 6, 9, 12, 15, 30. Y esta lo medía con una regla entonces, un centímetro. Lo medía con su reglita. Claro. Cada 3 días yo tenía que medir mi plantita. Muy bien. A ver, bien que quede clarísimo esto. Dígame. Tommy tenía una tarea de ciencias naturales, una plantita que la veo crecer y voy calculando el número de eso. Esta inquietud la tiene Tommy y quiere saber si el crecimiento de esa planta que él midió es proporcional o no. Sí, señor. Eso. Esa es su inquietud. Después de haber analizado lo de los fideos, podemos pensar entonces. Y podemos empezar a ver si se cumplen las cosas. Vamos, señor. Si yo solo me dejara llevar por al más más al menos menos, yo podría decir. Y sí, porque acá fue pasando los días y se fue haciendo cada vez más grande la planta. Pero dijimos que eso no es lo correcto. No está bien. No es lo correcto. Vagamos entonces a doble, doble. A ver si se cumple. Uy, con decimales. El doble de... Seis es el doble de tres. De tres es seis. ¿Y cuál sería el doble de medio centímetro? De 0,5 centímetros. Uno. Un centímetro. ¿Y cuánto me da acá? Y no, dos. No, mi planta creció más. Exactamente. La planta no crece de manera proporcional a los días. Sino que es lo que creció. Es lo que creció. Perfecto. Miren, entonces este no es proporcional. ¿La tabla está mal? No. La tabla está bien hecha, responde a la tarea, la planta creció eso, pero no es un tema de proporcionalidad. Bien. Como suele ocurrir en algunos casos. Yo necesito, amigo, a ustedes algunos problemas más o querés que veamos esos que nos habíamos... Sí, señor. Tengo otros problemas. Contame, contame. Si en una fábrica todos los días se produce la misma cantidad de harina, que se almacena en 100 bolsas de 25 kilos cada una. ¿100 bolsas? Permiso, gracias. Sí, pase, señor. Bien. Pero si quieren usar 50 bolsas. ¿Qué cantidad de harina debería poder guardarse en cada una? Bien. Si yo quiero poner esta cantidad, o sea, si yo tengo, pongo 25 kilos en cada una. ¿Cierto? Sí. Bien. 25 por 100 es 2.500. Bien. Tengo 2.500 kilos. Sí. ¿Sí? Bien. Para 100 bolsas. Perfecto. ¿Sí? Sí. 2.500 kilos para 100 bolsas. Pero me plantea, Tommy, que quiere poner esos 2.500 kilos en 50 bolsas. En 50. La mitad de bolsas. Van a tener más cantidad de harina o menos cantidad de harina. Pensemos que tenemos 2.500 kilos. Toda esa cantidad la quiere poner en 50 bolsas. Sí, porque estaban en una fábrica. Perfecto. Entonces, esa la teníamos en 100 bolsas, que tenían una cantidad. Ya, o sea, que había muchas bolsas con una cantidad. Y entraban bien, pero ahora queremos meterla en menos cantidad de bolsas. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Poner más o menos kilos por bolsa? Y menos. No. No, porque yo tengo que tener igual 2.500 kilos. Y no me pueden sobrar kilos, así que voy a tener que llenar más las bolsas. Yo voy a tener 2.500 kilos. Y acá también me tienen que dar 2.500 kilos. Entonces, este valor de acá, ¿sí? Sí. Este va a ser la mitad. Sí. Pero este va a tener que ser el doble. Ah, enseño. Qué complicado. ¿Para que me dé qué? Para que me dé los 2.500 kilos. Porque los tengo que meter en esas bolsas. Entonces, necesito más cantidad en cada vez. Entonces, necesito que cada bolsa tenga 500 kilos. Ahora sí, señor. Súper entendido. ¿Se entendió? Sí. Porque nosotros tenemos que meter esa cantidad. Es como, por ejemplo, si yo digo, voy a preparar café en mi cafetera. Sí. ¿Sí? Y yo quiero preparar pocillos o tazas. Perfecto. ¿Sí? Entonces, si yo lleno 3 tazas con una cantidad, voy a llenar más o menos pocillos con esa misma cantidad. Y menos. La taza al pocillo. Claro. Van a ser muchos más pocillos. Más pocillitos. Porque los pocillos son más chiquitos. Claro, necesito más. Perfecto. Perfecto. En este caso, respetamos esa cantidad como sería respetar la cantidad de café que tenemos y el recipiente donde lo vamos a meter. Voy a necesitar más pocillitos. Ahora sí, señor. Si los recipientes son pequeños, se usan más. Si los recipientes son grandes, se usan menos. Excelente. ¿Sí? Muy bien, señor. Entonces. Sí, se nos había hecho un lío ahí. Entonces, para menos. A la mitad, el doble. Y acá estamos hablando de proporcionalidad, sí o no. Ay, señor, qué pregunta. ¿Rojo o verde? ¿Qué decís, Tommy? Yo digo que verde. Yo creo que no es proporcional. Estamos hablando de un tipo especial de proporcionalidad. No es como la primera. No es como la primera. Porque no es como, claro, es lo que estaba pensando, señor. Pero es proporcional. ¿Pero por qué? Pero siempre vamos a tener constante la cantidad de kilos. Porque yo puedo repartir los 2.500 kilos en 25 bolsas. Bien. En 10 bolsas. Y pero es diferente. Porque acá es la mitad y acá es el doble, señor. Exactamente. Porque hacemos al revés. Es decir, la indirecta o la invérida. Ah, era nuevo eso. Y tenemos... Por eso no lo podíamos sacar. Exactamente. Tenemos una proporcionalidad. O sea, que una magnitud puede ser el doble y la otra magnitud la mitad. Exactamente. ¿Sí? Estamos hablando de otro proceso de proporcionalidad, pero proporcionalidad al fin. ¿Sí? Súper entendido. Entonces, no y no, y en estos casos sí se cumplen. En este caso de manera directa y en este caso de manera indirecta. ¿Qué pasa, señor? Si esa misma cantidad de harina la guardo en cajas de 100 kilos. En cajas de 100 kilos. Veamos. ¿Se acuerdan a qué resultados teníamos que arribar? Teníamos que arribar a 2.500. Siempre al mismo. Sí, la cantidad de harina siempre es la misma. Entonces, si la bolsa es mucho más grande, contiene mucha más harina, como pasa con la taza o el pocillo. Sí. Si contiene mucho más, van a ser menos la cantidad de bolsas. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, si a este es el doble, a este es la mitad. ¡Wow! Y en este caso vamos a tener 25 bolsas. Perfecto. Ustedes además lo pueden comprobar tanto. Acá va siendo menos y acaba aumentando los kilos. 100 por 25 es 2.500. 50 por 50 es 2.500. 25 por 100 es 2.500. Siempre se mantiene constante la cantidad de harina en este caso. Bien, esa es la clave. Es la clave. Siempre tengo la misma... Tengo una constante. Trabajo con la misma cantidad. Como me pasa en este caso. Perfecto. A uno siempre van a ser 40. Y en estos casos son tablas de números, pero no son proporcionales. Muchas veces se van a encontrar con algunas situaciones problemáticas que se pueden tomar a chiste o no, pero son situaciones que a veces nosotros planteamos para poder pensar en casos en donde no se cumple la proporcionalidad. Por ejemplo, si yo le dijera... A ver, señor. ...que Juan cuando nació pesaba 3 kilos, ¿cuánto pesará cuando tenga 20 años? Y si era chiquito pesaba menos, ¿y cuando tenga cuántos años? 20. ¿Y cuánto pesaba cuando era chiquito? Y como 3 kilos. Y cuando tenga 20 va a pesar, no sé, 40 kilos. Yo puedo pensar en que una persona, mientras más grande sea, más va a pesar. Sí, porque voy a crecer. Pero de manera proporcional. No, señor. Porque como que al principio los bebés crecen un montón y van creciendo mucho, 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 y después llega un momento en que ese crecimiento en kilos, ¿sí?, queda estable. ¿Por qué los planteamos y por qué los ponemos? Porque a veces está bueno pensar en este tipo de cosas y darnos cuenta de que no es posible plantear una proporcionalidad en cuanto a los kilos. O pensemos en la estatura. Yo tengo otro, señor. A ver, a ver. ¿Qué te diga? A ver. A ver, a ver. Si un niño tiene 32 dientes a los 12 años, ¿cuántos dientes va a tener cuando tenga 70 años? Yo sé, yo sé. Piensen. No va a tener dientes, señor. Ah, bueno, puede pasar. Va a tener cadora postiza, entonces va a tener menos dientes. Entonces, puede pasar que tengamos los mismos dientes, que tengamos, o que no tengamos dientes o haya pasado algo. El problema de los dientes es un tema donde no encontramos la proporcionalidad. Porque si no, imagínense, si se nos creciera un diente más por cada año que vamos cumpliendo, terminaríamos, no sé, como un tiburón. Sí. Un montón de dientes. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. ¿Alguna conclusión, Tommy? Vamos a hacer unas preguntitas para que piensen los chicos, a ver si es verdadero. A ver, y muchas de ellas las hemos estado respondiendo desde el corto anterior, ¿sí? Sí. Retomémoslas. A ver si piensan si es verdadero o falso. Bueno, cuando los valores crecen en ambas cantidades, ¿se trata de una relación de proporcionalidad siempre? ¿Siempre, siempre? No. No, porque en esta crece, en esta crecen y no siempre. O puede crecer, pero no en forma proporcional. Exacto, como nos pasó con la planta. Vamos al segundo. Si a la mitad del valor de una de las magnitudes le corresponde la mitad del valor de la otra magnitud, ¿se trata de una relación de proporcionalidad? Y en ese caso, se trata, sí, de una relación de proporcionalidad y además es una proporcionalidad directa. Directa. ¿Sí? Bien. Algunos problemas de proporcionalidad se pueden resolver sumando. Sí. Sí. Bien. Lo podemos resolver sumando, lo hemos comprobado. Sí, lo hemos hecho. Lo podemos resolver multiplicando, lo hemos comprobado. Lo podemos hacer dividiendo, también lo hemos comprobado. Y restando, también lo hemos hecho. O lo podemos hacer. Siempre lo importante es saber que lo que hago en una de las magnitudes, lo tengo que hacer en la otra. Y ahora sí, hoy les hemos dado un montón de cosas. Este baúl se va cargadísimo. Se va muy, muy cargado. Bueno, chicos, seguimos aprendiendo en casa. Nos vemos en la próxima, Tomi. ¿Algún saludito? Sí, señor. Nos vemos. Un beso grande a todos los chiquitos de escuela domiciliaria y hospitalaria que nos ven siempre. Muy bien. Chao, Tomi. Nos vemos, señor Jessy. Cómo no. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.